Están en el equipo Obvio que van a estar en el equipo No van a hacer un party Medio obvio no? El maestro Splinter Hey Sakuna, ahora les voy a preguntarse Me están empujando Dale Carlito, te dejé delante de la pelota Verás que están de Karateca esta gente Son ninjas vos Es Karateca No, de ninjas boludo Holy shit Opa Dale Dale Este bolito Eh Que Bien Dale Bien Ay que rico Ay loco Ay loco Ay golero Ojo Ah Fancho Dale Carlito No Están empujando Mirá vos Ah Hay dos ninjas Bien Están empujando Alfredo Porque самой Uč Tengo No ¡Sale! ¡Sale! ¡Pam! ¡Vamos arriba! ¡Ojo! ¡Val! ¡Se va! ¡Uuuuh! Pensáte que es una garcha Me gusta ¡Golax! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡ah, nada! ¡ah, nada! ¡Vale, entrego! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Bacagada! 2 autugas Dale, dale, Watt No, ahí va para el otro lado Ah, para el otro lado Ah, no hay agarger Ven ahí Concha la madre Ah, me la saca a vos Que lo parido Ah, cuál hiciste Cualquiera Tuve motion No Ah, se me trancó esto, pará, ¿qué pasa? Voy Me trancó el juego La recontra la robé Bien, Seba Oh, paga, me han atrapado la cuerda de DJ Nooo Banqué Rafael tiene el rocket rojo ¿Los otros? No, hay uno que tiene amarillo Naranja Miquel, el ángel o naranja Ja, ja Ah, ese Carly y dos Ahí volví Ay, la red Ay, se va Y ahí le fui a tirar todo el cuerpo a... Ah, vi el axel, boludo Como no te iba a dicho Ya va Caraca, listo Ay, puto Los dos, vamos ¿René Ruso? ¿René Ruso? ¿René Ruso? Pejen eso, vos Sí, atrás ¡Nooo! ¡Nooo! Pero mal que estamos en aborto ¡Hoy! ¿Maldiado? ¿What? ¿Cómo me arrastre al mismo tiempo que él? Sí Corazón Sí, claro que sí La flotadora Mirá como sale la caldita, boludo Revenge Ah, no, estos son los otros ¿Qué no? No Pero me había quedado con el otro Porque este es el primer partido y ya lo ganamos, ¿no? Este es el primer partido Ahí va La parte La parte ¡Mari people! Me quedo Vaya ¡Oh! 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 ¡Opa! El ángel tiene metáctica ¿Cuál es? Es la de saltar ahí, por favor Chargeás un poco acá La mitad más bueno saltás Y llegás primero, boludo ¡Oh! ¡Noooo! Están todos acá, ¿eh? ¿Cómo? ¿Voy? ¡Ah! ¡Ya te ve! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡¿What?! ¡¿Cómo me arrepico así, dos?! ¡Ahhh! ¡Qué regalo! Bueno, mira Ah, no tiene para llevar pete eso Estará bueno Está censurado, es el 4-1 pero está censurado ¿Está bien? Bien Sí, loco Bien Bien Dale, Juancho Ay, no tenía para Guarda que no hay requerido Uy, qué tiro Casiado Ay, casi Esa voz, on me Me quedo Voy Bien 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 Bájate el techo Sí ¿Alguien? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! Metí a reversa ¡Ah! ¡Mierda! ¡Bien, bien, bien! ¡No te puedo creer! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Se va! ¡Ay! ¡No! ¡Lo he hecho! ¡Quieres chocar a Rafael! ¡Me vas a caer! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Llega Pesa ah 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 bien bueno, no tengo atento ah, que lindo ah, que lindo no es fácil no es fácil vale mucha llamada ah ah grrr bien ah 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 ¿Qué dices? Uy, ¿qué están en contacto? ¿No es April O'Neil, boludo? ¿Qué dijo? Yo puse, no puedes confiar a las personas iris Bien Voy ¿Qué vendidas? Comimos Bien Ah, tiene una bandera de... ¿De México? Ah, de Italia, claro Baila, 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 baila Acapa ahí Chacarrón, chacarrón Estaba en mi arco ellos, mirá Ah, no se muestra Este es el que esquive mejor la pelota Ah, deja, boludo Ramos como los campeones A ver si va Bien Dale, centro Adelante ¡Ah! Podulin Oh, lo hay ahí atrás No ¡Ah! Ah, quien es todos Ah, Huancho ¡Ay, solítos! Bien. ¡Voy! ¡Vámonos! ¡Voy! ¡Vámonos! ¡Puta, mamá! voy a ahorrar eso los 3 juntos alta chilena Oh, me chocaron. ¡No! ¡Walt! ¡Oh, chocaron entre ellos! Salvando a las papas. ¿Qué ven ahí? ¿Por qué Abril es irlandés? ¿Por eso las papas? No, no llegué. Cala, cala. Dale, Walt. Está bien, está la cosa. Está picante. ¡Puta madre! Viene ahí. Como manquí ahí. Había uno que iba a meter el gol y lo aplotaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Ay, la reina, concha de la madre! ¡Pues entonces! No, 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 no! ¡Pum! Pensé que no tienen daño los autos Pensé que iba el choco ¡Pum! ¡Cualquiera! ¡Bien, brazo! ¡Buena! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! Están defundiendo apuntas Están ahí atrás ¿Eh? Me arruiné algo, ¿no? Bueno ¡Ah! ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¿Te dormiste, bol? ¿Dale, pacho? Bueno, ¿era saltar ahí o saltar más tarde? ¡Pum! 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 Otra vez atrás Me gustaría ver la foto de perfil de esta gente Ay Carlito, que hacemos? Ay Carlito, la que te comiste Ay yo Un pro Casi Medio Bárbaro, bárbaro Pide el arco Bárbaro, bárbaro Bárbaro, bárbaro Stop. Gracias. Oh. Un tiro. Voy a muchar el olor. No, loco. Puta madre, me falta el turbo. Llegó. Bien. Para, Ralph está dando vueltas con el capagazón en el medio de la cancha. Ralph. Si. Rafael, perdón. Ay no, estamos regalados. No, no me dio para girar. No, 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 no. Voy a verla parada. Vale. Los tres vos. No. No. Loco la concha tuya. Va. Puta madre. No. 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 Pá, loco. Es jorgarado, pelota. No No voy La toda dicha abuela Claramente Ya lo veo a Rafael Noo No Ah si Eso es meterse en el roll Ahí va Se va Se va Wake up No Esta madre Bancho Dale, dale, dale Donatelo No 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 A ver que lo vamos, güey. ¡Suscríbete! 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 A ver, voy a volar de mierda ahi Se agarraron todo ¿Qué pasó? ¿Fuelo? ¿Fuelo?